...de alguna de las partes va a firmar ese letrado. El que se está logueando, no. ¿Sí? Así seria. Y ya cuando hemos terminado de hacer la demanda, ahí te lo vuelto. Terminamos de copiar el planteo, vamos a imprimir desde el botón que dice imprimir. Primero guarda. Lo guardamos. Grabo. ¿Sí? Esto es importante porque si no el sistema... Importante no es automático el sistema. ¿Sí? ¿Voy a imprimir? Lo imprimimos. Esta copia que va a imprimir el sistema, entonces, en caso de que exista un letrado para cada parte, lo van a firmar tres personas. ¿Sí? A chorro tinta. Lo firmo ahora para más de tres personas. Las dos solicitantes del divorcio y el letrado que no esté entrando desde su usuario. ¿Sí? Yo que estoy entrando desde mi usuario, desde mi plataforma, no voy a firmar esa demanda. ¿Bien? Entonces, así se entendió un poco mejor como... Sí, yo lo entendí perfecto. Las homologaciones va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? No, no hay problema. Si le firma, firma. Pero no hacemos de que no, porque la idea de usar la plataforma es justamente... Claro. Porque después, ¿saben cuál es el problema? Nosotros lo acostumbramos a los tribunales de eso. Cuando querramos presentar un escrito de mero trámite, tampoco vamos a poderlo hacer directamente, porque nos van a pedir que lo imprimamos, que lo firmemos y que lo subamos. Cosa que no debería ser, porque se debe cargar directamente sin tener que subir un escrito en PDF. Porque si eso es un escrito de mero trámite, o soy apoderado, no hace falta que imprime y que nadie firme. Porque soy yo el que lo está presentando. Entonces, no hace falta imprimir ese escrito. ¿O el cobro de honorario propio? Bueno, yo tuve... Bueno, en 27 no, por ejemplo. Yo inicié un cobro de honorario propio, no me hicieron problema con la firma. A propósito, no firme nada, no tuve que imprimir nada. En décima también me pasó, inicié un cobro de honorario, me pusieron presente ese informe, era por falta de firmar o algo. Bueno, artículo 11 del reglamento. Me dijeron si tenían que firmar las copias también. Pero bueno, es inmediato también del escrito electrónico que desde el estudio uno va y lo presenta, digamos, no hace falta. Bien, tenemos todas las firmas, imprimimos la demanda, las firmaron los tres que le iban a firmar, el último paso. Ahora, una cosita más, y es que es metodológica de los abogados. Que nos estamos olvidando y es bueno aclararla. Hasta acá, cuando nosotros apretamos grabar, eso quedó en el sistema. Nadie lo va a tocar. Podemos apagar la computadora, irnos. Tenemos la demanda impresa, grabamos. Primero, tribunal todavía no se enteró que esa demanda existe. La tenemos impresa, apagamos la computadora, nos vamos, nuestro cliente viene al otro día, a la semana siguiente. Cuando ustedes lo decidan, firma eso, exactamente eso mismo que ustedes imprimieron. No tiene que ser el Word inicial que tenían, sino lo que sale impreso ahí. Cuando ustedes apretan imprimir, eso mismo. Firma eso, y recién ahí, retoman el proceso. Es un cambio metodológico importante que todos nos hemos tenido que adaptar, pero esa es la manera más fácil. Llegan hasta ahí, saben, sepan, que nadie va a tocar eso que ya está guardado y que tampoco está presentado. Y que lo podemos terminar el proceso cuando querramos. Después que firme nuestro cliente, retomamos. ¿Dónde encuentro esa presentación? Ya no tengo que hacer una nueva presentación, sino voy a presentaciones pendientes, que es en el menú mismo. Y fíjense que a mí el sistema me va a mostrar una lista de presentaciones que aún tengo pendientes, es decir, no concluidas. Y en este caso, tengo esa presentación, que es juego de familia, divorcio bilateral, y voy a hacer clic en expedientes para retomar, todo lo que yo haya ingresado. Fíjense que toda la información yo la sigo teniendo, no he perdido absolutamente nada, por más que apague la compu. El paso que necesariamente tengo que hacer ahora es adjuntar lo que firmaron. Para adjuntar lo que firmaron, yo tengo primero que escanearlo. Y aquí es donde existen las mayores dificultades en el proceso de presentación de una demanda. La dificultad radica sencillamente en el tamaño del archivo. Sobre todo. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un límite de 5 megas. Cuando ese archivo supere ese tamaño, el sistema no se los deja ingresar. Sí, hay que compactar. Existen aplicaciones que comprimen al 70%, que aquí ya se las van a mencionar. Que con eso logramos una mejor disponibilidad del archivo. Entonces, el paso 5 es necesito adjuntar esa demanda escaneada y firmada a mi presentación. Fíjense que en el paso 4 a mí me muestra el expediente. Yo puedo hacer clic en adjunto y me dice ¿qué quiero incorporar? Quiero incorporar la demanda. La quiero seleccionar. El sistema permite PDF e imágenes. Imágenes pueden ser JPG, GIF o PNG. Imágenes porque a veces puedo sencillamente sacar una foto si es una demanda de una sola hoja. No necesariamente la quiero escañar. Y pongo agregar. El sistema lo que va a hacer ahí es a lo que yo ya he escrito le va a adjuntar como referencia este archivo. Vuelvo a repetir. Hasta ahí tribunales nunca se enteró. Entonces, yo me puedo tomar dos o tres días, una hora, dos horas para armar mi demanda. En el paso seis, el sistema me muestra un resumen que es cuando yo estoy segura que quiero presentar esa demanda. El sistema me dice dónde cargué qué litigo, cuál es el fuero, la categoría del juicio, quién es el abogado que está presentando esta demanda, independientemente de lo que yo puse como copatrocinante, la cantidad de expedientes que estoy presentando porque esto también está diseñado para aquellos fueros donde se permitan presentaciones múltiples como fiscales y cobros particulares. Y tengo un estado que es pendiente, pero es pendiente mío, es pendiente, no que está pendiente en tribunales todavía. Fíjense que al hacer clic en el botón concluir, aquí el sistema va a validar. Si falta algún dato me lo va a indicar. Si no falta ningún dato, me dice que la presentación se concluyó correctamente y ahora sí yo ya no puedo hacer nada con esa presentación. Solo esperar al día siguiente que esta presentación se sortee entre los juzgados de familia según corresponda y me asigne el número de SAC. ¿Sí? En este momento yo todavía no tengo mi número de expediente. Yo tengo que esperar en qué momento se corren los procedimientos. Los procedimientos se corren a partir de las 4 de la mañana todos los días. Entonces, yo hice una presentación a las 3 de la mañana, solo tengo que esperar una hora. ¿Sí? Hice una presentación a las 5 de la tarde, tengo que esperar hasta las 4 de la mañana que me asigne juzgado y número de SAC. ¿Está claro? Es importante que sepamos que al poner concluir ya no puedo hacer más nada. Fíjense que el estado cambió. ¿Sí? Y luego ya no la voy a encontrar a esta presentación en presentaciones pendientes, sino la voy a encontrar en presentaciones concluidas. ¿Sí? ¿Qué veo en presentaciones concluidas? La fecha de conclusión, el estado y el comprobante. ¿Por qué es importante este comprobante? Porque fíjense que tiene una fecha y hora de concluida. ¿Sí? Esa fecha y hora de concluida es la que a mí me va a marcar el cálculo de la fecha del cargo. ¿Por qué? Ustedes tienen la aplicación habilitada las 24 horas. Es decir, nadie le va a impedir presentar una demanda a las 8 de la noche. Lo que va a suceder es que el sistema va a tener en cuenta este horario y lo que va a hacer es, le va a asignar la fecha que corresponda. Es decir, a esta presentación, a este expediente, le van a asignar el 18 del 12 a las 8 horas. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con los escritos. ¿Está bien? Para las ferias, si uno quiere el 1 de enero ponerse a cargar demandas, las cargan. El sistema lo que va a hacer es asignar el 1 de febrero si el 1 de febrero es un día hábil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querías hacer una aclaración? Claro, exactamente. Sí, ahora lo vamos a aclarar con el reglamento de ese tema. Bueno. Doctor, hay tres tipos de archivos que se pueden aclarar. Demanda, documental y otros. O sea, los archivos siempre los recomiendo que sean en PDF porque en un PDF entran varias páginas. 5 megas pueden llegar a ser 20, 25 páginas o más si está comprimido el archivo. Ya vamos a ver cómo son los métodos de compresión. Entonces, si por ejemplo tenemos una documental que son no sé, para decir cinco cheques distintos. Entonces, hacemos un PDF que puede ser capaz en dos páginas pero en un solo archivo PDF. Eso va a entrar como documental. La demanda, el PDF demanda va a entrar, lo ponemos como demanda y después como documental y después tenemos otros que puede ser por ejemplo si no nos alcanzó o el poder, por ejemplo, en el caso que tenemos un poder lo ponemos en ese archivo otros. Las partidas, libretas de familia, todo eso lo escaneamos de una sola vez y lo juntamos en documental. De todas formas, si algo le faltó de acompañar después con un escrito electrónico mientras tanto puede, el expediente siga a despacho y según las ventajas que tenemos ahora que se pueden seguir presentando cosas por más que el expediente siga a despacho. Con su estado a despacho nosotros podemos agregarle documental, por ejemplo, que nos faltó eran cuatro partidas y ajunte tres. Bueno, espero que me hacen el número exacto. Una vez que tenga ese número exacto voy a ir con un escrito electrónico, voy a fijarme por el título, el que se condice con lo que yo estoy queriendo hacer que sería un escrito de agrega y voy a hablar y les va a explicar cómo es la presentación de un escrito electrónico pero lo vamos adelantando y ahí agrego la cuarta partida que me estaba faltando de agregar al momento de iniciar la demanda. Todo eso lo puedo hacer mientras tanto el expediente está a despacho. ¿Bien? ¿Qué será? Ahí lo vamos a explicar con el reglamento. Sí, sí. Con el reglamento lo vamos a explicar. Lo dejamos para el final y lo hemos dejado pasar porque eso se lo vamos a explicar con los artículos del reglamento. No sea problema. No puede subir tranquilamente. Antes de que le salga el presente se informa. Claro. Hágalo. Una vez que ya tiene ya que usted que tiene asignado el juzgado puede presentar lo que quiera al momento que quiera por más que esté a despacho. Esa es una de las... A ver, no existe más. No existe más el para agregar. Hoy no. Hoy, con el expediente electrónico no existe más el para agregar. Ni el rehace. No existe más el rehace y no existe más la diligencia. ¿Está? O sea, las diligencias se hacen mediante el escrito electrónico y ya lo vamos a ver. El rehace no hace falta porque no se van a robar más expediente de papel. Y el tema del despacho no existe más el para agregar porque con estar al despacho usted perfectamente puede cargar. Lo ideal y lo ideal es que el juzgado y esto estamos hablando dentro del ayornamiento que tienen que hacer los miembros del Poder Judicial es que decrete todo junto sin sacarlo y volverlo a entrar y volverlo a sacar sino que debería decretar todo junto lo que le ha entrado al momento de decreto. Bueno, eso lo va a dar la práctica también porque en esta primera etapa hay como muchas equivocaciones en ese sentido. Muchas veces presento la demanda y me olvide de adjuntar el firmado por el cliente. Bueno, lo adjunto en un escrito posterior sin esperar el cumplimiento, presentes en forma, si, o sea. Doc, perdón, doc, hay una doc. Sí. Sí, podría haberse pasado. Ahí la vamos a explicar con el reglamento también. No, el reglamento, sí, te lo voy a... No, eso, ya vamos a explicar en una cuestión práctica. Lo podemos dividir en dos PDF o podés comprimir el... Ah, ya lo habías comprimido. Lo podés dividir en dos PDF y lo pones como documental y otro. Sí, claro, en la práctica, o sea, haces tantos archivos como documental y viste que desde luego tienes uno que dice otros como tipo de adjunto y lo pones ahí también en otros. O sea, en otros digamos también cinco negas. Exacto, cinco más. Aquí tienes cinco demandas. cinco documental, cinco en otros. O sea, son 15 megas en realidad. Sí. En realidad son 15 megas. Sí. Después, por ejemplo, no llegué con los 15 megas de documental. No llegué a acompañar toda la documental. Entonces, una vez que está asignado el juzgado, presento un agrega y presento la documental. O que me olvidé o que se pasó de los 15 megas esto que tenía. presento un agrega y que me deberían decretar todo junto porque he tratado de despacho todo junto ya cuando saquen digamos que admitan la demanda. Todo junto ya con el agrega ese que yo presente. Ahí cuando ustedes ponen seleccionar de archivo les va a mostrar la extensión que es qué archivos se pueden subir. PDF, JPG, GIF. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando decimos comprimir el archivo no estamos hablando de un punto raro o un punto zip. Cuando hablamos de comprimir archivo estamos hablando de achicarle el tamaño. Ahí le vamos a dar una página que hemos probado y que anda muy bien. Calculo que ya se han usado el expediente y la han utilizado que es el PDF. Ahí la vamos a pasar bien. Esto la vamos a pasar. Entonces fíjense que lo que ustedes estén escaneando se condiga con esas extensiones de ahí. PDF, JPG, en realidad estos archivos no es para aburrirlos tanto, pero ¿por qué se eligen estos tipos de archivos? Porque son los que menos riesgos existen en una tramitación electrónica, digamos, donde menos hackers se pueden meter por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde, o sea, no tenemos riesgo de que aquí venga algo malicioso o dañino, ¿sí? En ese sentido. Si me preguntas que soy un archivo raro. No, no, claro, claro, no, no. Sí, 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 absolutamente, sí, 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 sí. En realidad, sí, sí, no, nadie no ha admitido la demanda porque en vez en el tipo de demanda carga la documental, nadie, sí, no, 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 no. Al juzgado les llega, ellos ven en el SAC, ven el expediente, ven demanda, ven el texto y ven todos los adjuntos, o sea, que no hay inconveniente en ese sentido, ¿sí? Lo que estamos viendo es si podemos agregar más tipos de archivos, ¿sí? Como para que ustedes tengan más capacidad. No aumentar el tamaño, pero sí más cantidad de archivos, ¿sí? Que no exista tanto límite en la cantidad de archivos. Pero, ¿cómo se fue subsanando el tamaño en este sentido? No me alcanzó la demanda, presento posterior los escritos, ¿sí? Eso fue una de las formas de... Bien. ¿Estamos bien con presentación de demanda? Bien. Ok. Va. Esto sirve solamente para presentaciones de demanda. ¿Por qué? Hago una aclaración, todo lo que vayamos a hacer una vez que tengamos el número de SAC, lo vamos a hacer mediante escritos electrónicos, que es el segundo paso que nos va a explicar a la arena ahora. Así que yo le di a concluir a la demanda y acá ya no voy a usar más, ¿sí? Voy a entrar al SAC y voy a usar los escritos electrónicos para complementar, para agregar, para presentar todo aquello que haga falta en la demanda que yo inicié por la plataforma. O sea, me voy a la pantalla roja. Me olvido de la pantalla azul. Termino de presentar la demanda, ya está. Cualquier cosa que tenga que subsanar, completar, no presento otra demanda más, digamos. No. Directamente, ya está. Ahora me voy al SAC común y corriente que todos usamos siempre a la pestaña de escritos electrónicos. Y desde ahí subsanamos todo lo que queramos de esta demanda. Tampoco se pide ninguna autorización ni nada para que les aparezca esta nueva funcionalidad. Ustedes ya tienen la nueva funcionalidad que se denomina escritos electrónicos. Premisas. Para poder presentar un escrito electrónico yo necesariamente tengo que tener el número de expediente. No puedo presentar escritos si no conozco el número de expediente. Sí puedo presentar escritos si no soy parte de un expediente. Por ejemplo, podría presentar un escrito pidiendo la participación o para contestar la demanda. Cuando a mí me llega la cédula con la demanda me llega el número de expediente entonces yo hasta ese momento no soy parte. Lo que puedo hacer es contestar la demanda y el juzgado va a agregarme como parte o no para yo ya poder ver todo el expediente. Distinto es ver el expediente y presentar escritos. Para ver los expedientes sigue como hasta ahora, solo las partes. Pero para agregar escritos electrónicos yo puedo agregar escritos en expediente en donde no soy parte. Agregar escritos es bastante más sencillo. Primero el sistema me dice qué tipo de escrito quiero agregar. Puedo seleccionar o puedo escribir por ejemplo un agrega. El sistema me provee un texto que yo perfectamente lo que puedo hacer es eliminarlo y pegar otra cosa. Y hago paso siguiente. En este paso siguiente el sistema lo que me va a pedir es el número de expediente al cual deseo incorporar un escrito. ¿Sí? Me traje uno de machete pero me traje uno me traje uno prometo que acá 89 56 336 hago clic en buscar el sistema me va a mostrar que es esta de esta asesoría y me muestra aquí abajo. ¿Sí? Yo pudiera agregar en este caso no tiene mucho sentido pero puedo agregar un mismo escrito a muchos expedientes. ¿Sí? Paso siguiente el sistema lo que me va a indicar es si quiero adjuntarle en este caso alguna información extra por ejemplo recién me faltó incorporar documental hago lo mismo que antes voy busco selecciono guardo. ¿Sí? Hasta ahí tribunales tampoco se enteró que yo estoy agregando un escrito. ¿Sí? Por eso el sistema me dice se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Presentar? o continuar sin presentar continuar sin presentar es para ver si lo reviso si alguien lo tiene que visualizar antes que yo lo presente o presentar directamente cuando hago clic acá automáticamente ahí sí queda incorporado ese escrito al expediente. ¿Sí? y va a depender de la hora y la fecha en que yo lo haga también la fecha del cargo. ¿Está claro? Que ahora después ellos van a explicar con el reglamento en sí. Y hemos incorporado una nueva funcionalidad que es firmar digitalmente que en realidad viene a atender digamos necesidades sobre todo del colegio de abogados o que querían firmar digitalmente los escritos. Tribunales no lo exige. Tribunales con el usuario y la contraseña de ustedes da por válido cualquier acto procesal. Pero si ustedes poseen un certificado de firma digital a este escrito que están presentando antes de presentarlo lo pueden firmar digitalmente. ¿Sí? Y es de mero trámite ¿de quién? ¿Del cliente? Ahora te hago las aclaraciones. Vamos a hacer un par de aclaraciones desde este punto. ¿No necesita la firma del cliente? ¿No podrán inserirlo? No. No. Ahora le... Imprimirlo, firmarlo, adjuntarlo aquí. Exacto. ¿Sí? Y luego presentarlo. Ahora vamos a hacer esas aclaraciones. Aclaración número uno. Cuando ustedes apretan el clip ahí y buscan lo que quieren adjuntar lo adjuntan y después muy importante tienen que apretar el disquet celeste de allá. O sea, primero lo buscan de acá y queda adjuntado y para cargarlo apretan el disquet celeste de allá de la punta porque si no no se va a cargar ese adjunto y no van a presentar el escrito solo sin el adjunto y los van a emplazar evidentemente. Entonces, muy importante los dos pasos. El clip y el disquet de allá. Segunda aclaración de esto. El firma digital es distinto conceptualmente, absolutamente distinto conceptualmente de lo que es la firma electrónica. Es otra cosa. Entonces, acá me juego a decir que ninguno tenemos firma digital de los que estamos acá. Entonces, ¿usted sí doctora? Perfecto. Es un trámite que lo pueden hacer en el segundo piso del colegio. Bueno. Pero se puede hacer. Pero no es algo. Primero, no es obligatorio por ahora. En algún momento lo será. Es recomendable hacerlo. Y si ustedes apretan esto, les va a generar un archivo que hay que firmarlo digitalmente para recién después presentarlo. Entonces, y si ustedes no tienen firma digital, va a quedar ahí pendiente bollando algo que no se va a presentar. Entonces, recomendación por ahora y hasta que no tengan firma digital, olvídense de este botón. No lo toquen mientras no tengan firma digital porque si no les va a quedar ahí en un limbo el escrito. Segunda aclaración. Cuando ustedes hicieron en Word el escrito que querían presentar, lo copiaron y lo pegaron en la pantalla, lo asignaron al expediente que lo quieren presentar, otra cosa que le hemos solicitado a la licenciada es que agreguen un botón imprimir. Por eso, sabemos que lo van a hacer. Igual que la demanda, que ustedes tengan el botón imprimir, que tengan ese botón imprimir. Por ahora no está ese botón. ¿qué hay que hacer? Exactamente lo mismo, si necesitan la firma del cliente de ustedes, exactamente lo mismo que ustedes copiaron del Word y lo pegaron, exactamente eso, lo imprimen del Word, lo hacen firmar por el cliente de ustedes, lo escanean, lo transforman a PDF y lo suben a la página. Por ejemplo, un cumplimento. Si necesitan la firma del cliente. No. No, parece que no, en realidad no aparece. Yo puedo, yo a mí escrito le puedo poner el título que quiera, más allá de la plantilla. lo más adecuada posible. Pero, ¿cómo? Bueno, eso, eso, también es un tema. Díganle, porque, a ver, ellos no ven el sistema nuestro, entonces, no saben que nosotros no estamos teniendo ese botón de imprimir. Es imposible que nosotros imprimamos lo mismo que está, que hemos pegado ahí. Por eso, les digo, traten de que sea exactamente lo mismo que ustedes copiaron del Word, que eso impriman, sin ni una coma de más ni de menos. porque, si está pasándonos íntima, nos dicen, no, ¿qué tiene que ser? No, en el mismo formato imposible porque yo no lo puedo imprimir de la página. Lo tengo que imprimir del Word porque a mí esto no me lo deje imprimir. Eso, estamos tratando de, digamos, de decirle celos a los miembros del Poder Judicial. Sí, pero, creo que mañana hay una instalación de una nueva versión, sale el botón imprimir. De todas formas, sí, ya sale, en la nueva versión sale el botón imprimir, porque eso fue una de las primeras que se notó y que solicitamos. Si quieren. No va a ser necesario si somos apoderados. No. Si sos patrocinante, sí. Aparte, esto ya es presentación de escrito, no en demanda. Esto es presentación de escrito. Lo que hemos hecho es asignar el escrito que nosotros presentamos a un expediente particular. Por eso, también, es importante que lo dijo la licenciada, pero que quede claro. Nosotros no hace falta ser parte para poder presentar un escrito mediante presentación de escrito. Yo puedo contestar una demanda, por ejemplo. Yo no soy parte todavía, pero le llegó la cédula a mi cliente con la cédula y toda la demanda, la documental y todo, porque las cédulas siguen siendo iguales. Me llegó la cédula. Bueno, listo. Entonces, hago la contestación de la demanda, exactamente esa contestación la copio, me voy a presentación de escritos, en la cédula tengo el número de expediente, entonces, copio el número de expediente, va a ir asignado a ese expediente. Y copio exactamente la contestación y adjunto todos los documentos que tenga que adjuntar y va, esa contestación de demanda va a ir a ese expediente, de acuerdo al cargo de hora que ya lo vamos a explicar. Y una vez que el, digamos,